¡Que no, tío! ¡Que no me voy a acceder a sus planes! Ya sé qué le pasa ahora. Desde que lo conozco no hace más que quejarse. Debe ser duro el proceso por el que está pasando. No me pienso perder tus comienzos en un escenario y lo sabes. ¿A qué te refieres? Hija, pareces tonta. Oye, tú, sin insultar. No me perdería la cara de tus padres cuando nos dices en un bazo. Vamos, por nada en el mundo. No debe ser fácil dar el paso que ha dado. Desde luego. En este país todavía está más visto que alguien. No se conforme con su sexo y decida cambiarlo. Al menos tiene apoyo en casa. Sería mucho más difícil si no apoyaran la decisión. Supongo que tener dos madres ayudará un poco en eso. Te tengo que colgarte, quiero. ¿De qué reír? De nada. Solo estábamos a mirar a tu valencia por seguir adelante con lo del cambio de sexo. No es cuestión de valencia, es cuestión de estar a gusto con una misma. Llámalo como quieras, pero yo no sé si me atrevería a dar el paso de contarlo en casa. Y si lo hicieras, te pondría la maleta en la puerta de esos padres tan antiguos que tiene. A mi padre lo crió un militar de los de antes y ya sabéis lo que opinaban sobre los homosexuales. Yo no soy homosexual, solo soy una mujer. Eso no creo que ayude en casa de esta. ¿Esperas a alguien? Sí, he quedado con Carla. Pues nosotros mejor nos abrimos. Sí, y empezamos el trabajo de biología que hay que entregarlo el lunes. Hay tipo de sobra, no te calles. No quiero que nos pille el toro como siempre. Vamos chicas, venid y no disfrutáis. Gracias. 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 Gracias.